Gracias a Dios, por tener un Dios que me ama a mí. Amén. Gracias a Dios por devolverme una hermosa familia. Amén. Donde vivieron mis padres, nacieron mis hermanas. Y que no hay misma vida y que mis tías, pero gracias a Dios, me encantó mi vida y la de mi familia. Amén. Gracias, Señor. Para Dios puede decirle, yo amo a Cristo. Amén. Amén. ¿Qué estamos a pasar esta noche? Amén.